¡Me usufro todos los días! ¿Qué le importa? ¿Está rico yo? ¿A ti no te importa? ¿Qué le importa, güey? ¡Maldito! ¡Pulo otaku! ¡Pulo otaku! ¡Pulo otaku! ¡Pulo otaku! No sé qué es, pero está rico ¡Jeropa! ¡Jeropa! ¡Presenta, pues, huevo! ¡Ah, no, no! ¡Y ok, fire! ¡Oye, oye! Bueno, gente, bienvenidos nuevamente a un nuevo comentario de Leyendo Comentarios ¡Listo! Acá me acompañan, este, Eddy, el colaborador de Juan Pablo, Segui y el chismoso local, Gino Peña El primer programa del 2017 ¡Has ido pelado! Sí Hemos decidido cambiar el corte, que ya no va a ser chistoso, no va a ser... Ah, ¿es en serio? Sí Ni una lisura, porque a Óscar y a Jego que les gusta decir lisuras Para esto ellos ahorita están cubriendo el CES en Las Vegas, Nevada Los comentarios ahora van a ser de análisis, objetivos y personajes Profundo, un debate lógico Sí Ya, acá tenemos nuestro amigo Jimmy García, que es el que vino a... ¡Jim! ¡Jim! Para esto hicimos un show de comentarios en vivo, la semana pasada, que fue todo un éxito Y lo primero que hicimos apenas empezó el streaming fue decir que el que nos trae una pizza Se llevaba un Overwatch para el PS4 Ajá Y nosotros dijimos, ¿quién rayos va a traer una pizza, no? ¡Pero no! Nuestro amigo Jimmy García, al final de todo, vino corriendo y nos trajo una pizza Y para colmo con un fanart del pelado gamer Y... ¡Wow! ¡Perecido! Sí, sí, sí El fanart lo van a ver ahí Y... Este... El primer no premio en nada, vamos Y fue el primero que todavía... Sí, sí, sí Me encanta cuando la gente tira caca, pero ni siquiera ha visto, o sea... Sí, sí Yo sé que está pasando Y lo peor... Y lo peor es que fue el primero Ya, vale, vale ¡Gracias por el pase! ¡Gracias Joker! ¡Gracias Joker! Este... No, quiero ver un comentario que fue del post que hicimos del viernes de fanart Que esta vez fue un tributo a Carrie Fisher por su fallecimiento Sin embargo, un interesante comentario de... Salsita Pa... ¿Cómo se llama? Ah, ese comentario vale Salsita Pa dice... ¿De qué película es? Ah, la mía, en serio Vale, 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 vale Salsita Pa tiene 5 años, ¿no? Y Cristian Mondalgo... Tachado... No sé por qué te lo decís Este... Dice... ¡Hijo de...! ¡Así! Nuestro querido amigo... Seguirme, caballero... ¡Gracias Joker! ¡Gracias! ¡Muchas gracias caballero! ¡Qué bueno saber que tengo permiso! ¡Adelante! Ya... Del top 10 Eh... ¡Super Pablo Level Gamer! Así se llama... ¡Máximo Gamer! ¡Máximo Gamer! Ya... Dice... Solo me gustó Sun and Moon Porque es de Nintendo Y como el resto era de Xbox y Play... Y Plus 4... Me pareció... ¡Mierda! ¿Y quién le responden? Jeje... Graficar uno dice... ¡Excelente comentario! Jeje... Validado... Sí... Es como que si todos los Nintendoers se juntan para comentar... ¡Oh, vamos a comentar! ¡Vamos a comentar! A gente... Buenas... 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 ¿Quién lo lee? Buenas series, chicos... ¡NOMBRE! ¿Quién lo lee? ¿Quien lo lee? Este... Best Plays... ¡Ah no! AZ19 Games 3Days interrupt... Este... Buenas... ¡Aooooo! ¡ NAELY NIDO! BUA... Buenas series, chicos... ¿No sería mali idea realizar los mismos top de otros juegos online o cooperativas? O sea, lo que diría este video es que no solamente vamos a hacer los mejores jugadores de Overwatch, sino también vamos a hablar de Counter Strike, y de Dota, y de todo... Pero de momento no vamos a avermatch porque Zota esta obsesionada con lo verdad Tu sabes de que Serran Kagura va a tener tambien cooperat Es un comentario serio del dia Es un comentario que... Pero de ponerse bien para... Esta lleno de valores Este es del video de los 10 peores juegos del año El amable usuario Jossin Nirvana Circus Hace un dia Hace cuantos dias? Hace un dia 3 days ago Con una increible imagen de L De L de Deathknot Cabe reconcho a tu Mario Osea que no incluyes en tu top a Overwatch Este juego basoff Es un robo para lo que cuesta Y muy poco Y para lo que ofrece de sin un modo campaña Que mierda dice Claro como Blizzard Gracias a ellos te voy a comer no maricón Te apagó esa mierda no Te voy a comer No dice nada de ello Basura de mierda Es una... Por no ponerlo en su top Blizzard nos ha regalado esto Esto es una... Nos mando un mail a mi A Mavimers A Mavimers Y... Puta le vamos a mandar estas 3 muñecos Gracias por no hablar con nosotros No pero en verdad No en verdad gracias a... Oye gracias de verdad Te debemos saber gracias ya Si El primer comentario del CES es Locos 1987 Hace cuatro días Me encanta Me encanta Locos Exacto No porque hay una mayúscula ahí Ah Como somos un problema formal Mira ya Tengo que respetar Las mayúsculas minúsculas Bueno Dice Los ando viendo desde el baño sentado en el trono Eso fue en el video del CES del pelado y Oscar O sea Mientras que Estamos disfrutando un buen cague con un buen video Con Oscar y el pelado Es una foto de facilitar más bien que me vacude O sea Ya Snake 3, 6, 5 Hable Dice Ja 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 Este Joker estaba borracho, drogado Ese como se comportaba no era normal concha su madre Oye verdad Oye Mucha gente me lo dice Silvio Pero bueno Puedes leer Algún día te voy a enviar una prescripción que tengo Es una variedad de pastillas y alucinógenos que sin ellos no puedo vivir Si ok Claro ¿Cuáles son los síntomas que te provocan? Ah si este Mareo 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 Todos Casi todos Son haters Este programa se alimenta de eso Bueno Esto fue algo que salió en los 10 peores juegos del 2016 Y dice Que hipócritas Le ponen siguientes análisis de no man skype Y ahora le ponen el peor juego del año Parecen borregos Son borregos Pero O sea los borregos dan notas negativas ¿Por qué borregos? ¿Por qué serían positivos? Ah Porque seguimos a los demás Ah ¿Qué clase de borregos tuve de mi niña? Hay que destacar de que los reviews están hechos por personas independientes Que tienen su opinión Pero este video que le hemos hecho Lo hemos hecho por todo el equipo Claro Nos sentamos ahí en un chipa y hablamos este No puede ser lo que Perdón Es más voy a poner la foto acá Si Es más fue un casino abandonado Un bingo abandonado Un bingo abandonado Un bingo abandonado Ya mira toque nomás Un comentario de la noticia que dice La cantante Ariana Grande aparecerá en Final Fantasy Brave Exoders ¿Qué es eso? No no importa Ya dice El usuario Will Urbine dice Ahora sexualizaremos en su versión chibi para que se deje Para que se queje más que antes Dice Próximo titular de Más Gamers Dice Ariana Grande pide a los japoneses dejar de tocarse con su personaje ¿Verdad los tentáculos? Le da un like Le da un like Es pixelardo don Ahí vas a ver en 4chan No, güey En pixel threads No, de verdad Puede ser cierto Ariana Grande se ha metido en un lugar Un hueco Ya, ponte a trabajar Vamos Hicimos el meme esto de que piloteabas a Eva Donde salía es... Tarde El de Big Boss El de Big Boss Y Snake Y bueno, por ese meme Mauricio Cebe Nos pone En serio Gracias por esta página No la tenía fe ni mierda Pero gracias Que viva el Perú concho ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Y el otro, el otro En el streaming En verdad no se donde sale este comentario Pero no importa, está ahí Jaime Ángel Palomino dice ¡Feliz año gente! Gracias a ustedes por hacernos reír Traer noticias ¿Qué? Traer noticias nuevas de videojuegos Y por todo, éxitos y bendiciones Así que Buena voz Bendiciones a ti Aunque yo no bendigo Nos hace muy felices a todos En verdad Va a llorar No, no, no Este comentario Es de los juegos Bueno, de los juegos Que va a lanzar PlayStation 4 Dice Para el 2017 Este comentario viene de Christian León Falcon Falcon Punch Bueno Este... Que dice Anunciados el 2017 Presentados el 2018 Anuncio de retraso el 2019 Y con suerte Algunas al fin lanzadas el 2020 Toma tus 15 likes No, 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 no Entrega tu polo No, 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 no No, no, no Mis zapatos fueron comprados por Blizzard Este Shor por Sony Y este polo por... Pucha, por Nintendo Ya Bueno La semana pasada Cuando hicimos el video de comentarios También sorteamos un Water Warfare No, un Call of Duty Infinity Warfare En la edición, este... La edición Legacy Con su llaburito de acá A todas las personas que tuiteaban Calle Pelado Hashtag Calle Pelado Hashtag Calle Pelado Hashtag Calle Pelado Cállate Solo 35 personas afortunadas Tuvieron la oportunidad de participar En este GRAN DOWN JUEGO Y ahora seran bendecidos por Joker Y vamos a soltearnos en el mejor sistema Que conoce el mundo mundial del primer mundo Que es... Un decir, una gran asa Ya muchachos, listo Listo Cada pejón del que te quedo ando cuanto No, no, pero... Acá está, pues yo tengo... Yo tengo el gran amor ¿Cuántos son? 35 35 35 Muchas gracias Internet Pero hazlo por eso No, por eso El sistema está muy bueno Ahí... Líderes en tecnología Screenshot 3, 2, 1, va 4 4 4 Y el número 4 se nos lleva... Arroba Mafer Huaman Mafer Mafer Ah, ahí es... Fer Nooo Mafer Huaman Mafer No, Mafer 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 Tu Carlos de Infinity Warfare Con tu llaverito ahora Que puedes ir a comprar... Lo que quieras Jajaja Bueno, nos estaremos comunicando contigo Y supongo que vas a tener que venir acá a recuperar las cosas Así que... Siguiendo bienes en 5 días vendemos esto No me lo quedo A pesar de que no tenga Play 4 Ya, bueno ¿Yo que no tienes Play 4? Ah Que perdedor que eres tú Tengo que... Alimentar... Para mucha gente ¿Tus hijos? No, no, no Yo, yo... Todo un dist... Yo... Mira, mira Somos tan... Somos tan vendidos que alimento todo un distrito Con lo que nos dan La mierda, ¿qué hiciste? Ah, este... No por dinero Jajaja Mierda, gracias Eh... Muchas gracias, gracias Nintendo Gracias a todos Y un saludo a todos los cajeros de Metro del Perú Jajaja Bueno, este... Ya saben que... Nuestro... Nuestros enviados están en el CES en Las Vegas Por eso no están acá Enviados cobre... ¿Cómo que... Que te comienes? Nos han enviado a Lenovo, HyperX y a Catero, weón Así que... Chévere, weón Así que tienen los vendidos por ellos Sí... Van a venir muchas noticias Y atentos a las transmisiones en vivo Y van a ver... ¿Qué es? Puedes desayunar con si están allá ¿Qué? Gracias todo Gracias, chao 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 ¡CALOR! Adiós ¡CALOR! 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 ¡CALOR!